Oli, Ember, hola, ¿ha pasado algo? Ana, nos prometiste enseñarnos a cocinar un desayuno riquísimo. ¡Con mucho gusto! ¡Y yo lo tengo todo listo! Para eso vamos a necesitar huevos, embutido, queso, leche, sal y tomates. ¡Uy! Pero yo no tengo tomates. Me ayudará Capú. ¡Capú! ¡Capú! ¡Hola! Necesitamos un tomate. ¿Puedes traérnoslo por favor? ¡Gracias! 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 Capú, ¿recuerdas lo que necesitamos? ¡Correcto! ¡El tomate! ¡Gracias! Y nosotros vamos a cocinar el desayuno en el vaso. ¡Uh, qué guay! Primero batimos el huevo con leche. Y ahora ponemos la sal. ¡Muy bien! Añadimos el tomate y el embutido. Y ahora cortamos en cubitos pequeños. ¡Gracias, Polly! Y al final ponemos el queso. Lo rallamos en la parte pequeña. ¡Suficiente! Mezclamos bien y lo ponemos en el horno. Esperemos cinco minutos. El desayuno en el vaso está listo. ¡Mmm, qué bien huele! Ember, Polly, ¿os acordáis cómo se cocina este plato? ¡Sí! No es tan difícil. Y a ti, ¿qué te gusta comer para el desayuno? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete al canal, pon un like y ¡nos vemos!